¿Quién tiene el mando? Sí tengo, pero se consume ya la de bien seguida. ¿La del mando? No. La de la batería. No, la de la cámara. No, la de la cámara. No, no. Pues cambiar la batería, se quedaría gastada. Quiero comprar una más grande. No, la de la batería. No, la de la batería. No, la de la cámara. No, no. Pues cambiar la batería, se quedaría gastada. Quiero comprar una más grande. ¡Suscríbete! 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 Número 9 Seguimos en el barrio Número 2 que para allá pura subida después que para allá ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pak! 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 ¡No se ha tirado este cabrón! ¡Pak! este no es un chico pardo pardo que viene bajando y a pie quale ah oh no 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 ¿Por qué no te has tirado? Me he quedado bloqueado, tío. ¿Eh? Me he quedado bloqueado. ¿Por qué? No sé. Digo, ¿qué paso, qué no paso? ¿Qué paso, qué no paso? Cuando dudas, cuando ponen, no. No dame. Yo ya la había bajado, esa. Yo ya la había bajado. La he bajado, la paso una vez, sí. Con esta es la segunda. No. Vamos a ver 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 Vamos a ver